Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Tras la suspensión de operaciones en siete bares y restaurantes de Morelia por cobro de propina en la cuenta, la Procuraduría Federal del Consumidor alertó que aquellos establecimientos que reincidan en violaciones a los derechos de los consumidores serán suspendidos por más días y pueden ser multados hasta por tres millones de pesos. Seguimos en las suspensiones de operaciones y sobre todo las sanciones económicas. La suspensión de operaciones va por un mayor número de días. La multa puede llegar hasta tres millones de pesos. Indicó que tras el cierre del restaurante del Hotel Virrey de Mendoza y el Barónix, los empresarios mediante las redes sociales han acusado a la Profeco del abuso de autoridad y que no debió suspender sus actividades, por lo que los invitó a demostrar sus afirmaciones ya que la dependencia tiene las pruebas de malas prácticas comerciales realizadas. En un momento dado los invitamos a que acudan a dar cualquier procedimiento y que en un momento dado nosotros tenemos los propios documentos donde demuestran que efectivamente estaban llevando esa mala práctica. Pero sobre todo lo más importante que tenemos es el conocimiento de la sociedad. Mares Chapa comentó que aún no se tienen los resultados del laboratorio del análisis de las bebidas que se tomaron muestras durante la verificación de los bares. Informarles que efectivamente tomamos muestras de las bebidas alcohólicas para ver si cumplen con la norma oficial mexicana, sin embargo a la fecha no nos ha regresado a nuestro laboratorio nacional esas pruebas. Indicó que los resultados de las acciones de verificación y vigilancia de este giro se han suspendido actividades en siete establecimientos. Bueno, hasta la fecha llevamos alrededor de siete establecimientos con suspensiones. Hemos realizado algunas otras verificaciones donde nos presentaron denuncias los consumidores. El delegado de Profeco en Michoacán indicó que tras recibir denuncias de consumidores por el alza al precio del aguacate y carne de pollo, la dependencia está intensificando las acciones de vigilancia en varios municipios. Para Cuasar TV, Andra Fernández.